El espectacular incendio redujo a cenizas 240 vehículos chatarra que permanecían en resguardo dentro de un corralón del estado, ubicado al poniente de Morelia. La conflagración inició casi a las 3 de la tarde del domingo. En pocos minutos se había extendido hacia varios vehículos. Bomberos municipales y de Protección Civil acudieron para acercar el sitio del incendio y comenzaron a contener las llamas. Los bomberos buscaron evitar que el fuego se aproximara a una estación de gasolina cercana, mientras trataban de estar atentos por los tanques de combustible de los automóviles y las llantas que tronaban por el calor. Tras tres horas de intensa labor, los bomberos lograron controlar el fuego y declarar extinguido el incendio. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV.